Después de mil y pico noches, sin nada que perder de estrellas escondidas al anochecer, me duermo en los colores que me han visto crecer y siento que mi alma empieza a amanecer, abro las cortinas, es un nuevo día y me siento bien, como si todo empezara otra vez me siento bien, me siento bien y es que estoy de puta madre, soy un hombre feliz ahora creo que sé por dónde quiero ir el camino más corto, el secreto de vivir ahora lo comprendo todo, ahora sí que sí es un nuevo día que me da la vida y me siento bien como si todo empezara otra vez me siento bien me siento bien es como un despertar, luz especial es como un sueño, pero real me siento bien fenomenal hoy siento que algo me hace flotar como un mirado, pero de verdad abro las cortinas es un nuevo día es un nuevo día empieza mi vida y me siento bien y me siento bien como si todo empezara otra vez me siento bien me siento bien me siento bien Es como un despertar, luz especial, es como un sueño pero real Me siento bien, fenomenal